La gala 7 de OTT 2017 no dejaba indiferente a nadie.Tras un arranque espectacular en el que los chicos cantaron a quien le importa, la gala continuaba con luces y sombras, unos números brillantes y otros que no terminaban de convencer al jurado. Una de las actuaciones más comentadas era la de Raúl, que terminaba nominado y enfadado con sus compañeros y con los profesores y así, lo hacía ver en el chat de OTT. Precisamente esta actitud era criticada por Noemi Galera durante el visionado de la gala. Horas después del tenso momento, los triunfitos conocían los temas que defenderán en la gala 8 del concurso musical. Cepeda, en su tercera semana consecutiva como nominado, escogía un tema de Indian Martínez, Vencer al amor, mientras que su compañero Raúl, que se enfrenta a su primera nominación, se decidía por un versión personal de la canción Everibread y Autaque de Tepolice. Cada vez quedan menos concursantes y por lo tanto, las canciones se reparten de diferente manera. Llama la atención el tema que le ha tocado a Gonnei, G-Swiss Venu te diré que G-Men vais de Serge Gainsbourg. G-Men. G-Men. G-Men de López G-Men. 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 G-P-M-V-G-ERE. G-zess Filso En el último periodo de la gala publicación de la casa. Blogger Influencer, Yvette, la que fuera finalista de Operación Triunfo 2002 y representante de España en el Festival de Eurovisión 2003.